Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Gearside Calcando solos pero acompañados de su amigo Huesca Vamos a ver el día de hoy otro mega solo de Mega Muerte, de Mega Death Ya habíamos visto a Symphony of Destruction Vamos a retomar un solo más de un tema de ese álbum Vamos a ver el día de hoy el solo de Forclosure of a Dream Esta canción la encontramos en el álbum Countdown to Extinction lanzado en 1992 Si quieren tener acceso a un video adicional donde estoy diseñando el sonido para este solo en particular Que es el que escucharon ahorita en la intro de este video Visiten mi Patreon, chequen el link en la descripción Y sin más ni más vamos a arrancar Muy bien amigos, pues vamos a iniciar Este solo está en sol Pero bueno, hay una partecita donde esta progresión que ya conocemos Sube un tono, sube a la, entonces queda Con esta variación Y termina en Si, que es donde ya da paso a la siguiente sección Que es la de este riffcito Algo así Ya saben que en esta esquinita van apareciendo en tiempo real los acordes Así que no los pierdan de vista Así que vamos a arrancar, venga, desde el inicio El solo arranca de manera muy poderosa con un bend unísono en sol Y en primera y segunda cuerda Es traste 15, sol, primera cuerda Traste 18, segunda cuerda, que es fa Y se hace un bend de tono completo Para crear el unísono, el bend unísono Y se pulsa cuatro veces Pero en esa cuarta vez Se desciende el bend y se vuelve a hacer Y ahora se le agrega vibrato Y después se deja libre El sol de traste 15 de primera cuerda Para conectar inmediatamente con Sería traste 19, primera cuerda Hacer un bend anticipado y soltar inmediatamente A la nota original Y un pull off a sol A traste 15 Luego fa y re Con pull off en segunda Solo se puntea la primera nota El fa Luego do En tercera, traste 17 Nuevamente fa y re en segunda Con pull off Do otra vez en tercera Con pull off así Sol en cuarta Sol y fa Con pull off también Y de ahí se va a mi Y hace un trino con mi y fa Sabemos que Friedman utiliza mucho ligado Pulsa algunas notas con la mano derecha Pero el resto suenan por acción y movimiento De los dedos de la mano izquierda Y esta figura está compuesta dentro del arpegio De sol 7 Compuesto por sol, si, re, fa Sin embargo agrega por ahí la cuarta Que es el do, el do natural Para dar lugar a esta forma Y la hace incluso una octava arriba Hasta una octava arriba la extiende La siguiente parte está muy sobre la pentamenor Sol En esta posición precisamente Que sería esto Voy a segmentar esto por pequeños bloques Vamos primero con Que sería re En quinta cuerda Traste 17 Mi, traste 14 Cuarta cuerda Regresamos a re en quinta Pull off a do Otra vez re Hacemos fa, sol, fa En cuarta Con hammer on y pull off Luego podemos ir juntando con esto Que sería fa, sol con hammer on En cuarta cuerda Trastes 15 a 17 15 y 17 En si bemol y do de tercera Y aquí un bend Y soltar de medio tono Pull off Otra vez do Y otra vez y bemol Es decir Para continuar con Sería aquí un bend En traste 18 De segunda cuerda De fa a sol Sol en primera Fa en segunda otra vez Re Bend de tono completo De do a re En tercera cuerda Traste 17 Re en segunda Traste 15 Fa Otra vez do en tercera Re en segunda Y aquí con rolling Con el mismo dedo En el mismo traste Nos vamos a si bemol En tercera Con un vibrato Muy muy agresivo Muy abierto ahí Y slide hacia afuera Vámonos a la siguiente Vuelta de solo Que sería esto Sin embargo vamos a ver Hasta aquí Se formaría todo esto Entonces es traste 15 Quinta cuerda Do Do sustenido re Después fa y sol Con hammer En cuarta Traste es 15 y 17 Después lo mismo En tercera cuerda Si bemol y do Con hammer Pero aquí es un slide Hacia adelante Medio tono Precisamente para dar lugar Ahí al blue note De la penta Sol en traste 15 De primera cuerda Y desciende entonces Re bemol Do Si bemol De regreso En tercera cuerda Lo que ya se había hecho En ascendente Ahora se desciende Sol y fa En cuarta Con pull off Y conecta inmediatamente Con este bend De tono completo De fa a sol En segunda cuerda Traste 18 Pero se desciende El bend En la tercera cuerda Eso va a estar Un poco complicado Pero bueno Hay que practicarlo Hay que agarrar La tercera cuerda Con estos dos dedos Después seguiría Con do Si bemol Do Do Si bemol Con un pull off Ahí Re En quinta cuerda Se salta ahí La cuarta Para hacer re Ahí Y después se origina Aquí un arpegio En descendente Desde tercera cuerda Es un arpegio En re menor Es compuesto por La Fa Y re Y slide Hacia atrás Por ahí del traste 10 Traste 8 Más o menos Después continúa Con Que sería esto Sigamos muy pentatónicos Sobre esta misma Posición Y después de haber Hecho el El slide Hacia afuera Se hace un slide Hacia adentro Rápidamente Hacia si De tercera cuerda Traste 16 Para después Hacer aquí Una mordente En segunda cuerda Re y Fa Trastes 15 Y 18 Do en tercera Otra vez Re en segunda Otra vez Do en tercera Con un bend De tono completo De do a re Luego Otra vez Re Fa En segunda cuerda Primero así Y luego Con una mordente Otra vez Do en tercera Y otra vez Re en segunda O sea E inmediatamente Conectar con Que es pues Estaríamos tomando Eso de un De un dórico De un sol dórico Pero jugando De repente Con unos cromatismos Algunos tonos De paso En tercera Cuerda Y en cuarta Y todo esto Va muy picado Va muy Staccato Yo lo hago Con puros Down strokes Puede ser Con up strokes Si quieren Y eso se compone De si bemol La y sol En primera cuerda Fa Mi Y re En segunda Do Si Y si bemol En tercera Y por último Sol Sol bemol O fa Sostenido Y fa En cuarta Y aquí justo Vendría la parte Donde se sube Un tono De esto A esto Y en el sol Lo tenemos Vamos con esa parte Primero Que no está realmente Tan complicada Estamos todavía Muy pentatonicosos Pero ahora No en sol menor Ahora en la menor Sin embargo Observen la transición Tan rápida De esto Que está aquí Hacia el inicio De la siguiente vuelta Ya que estamos En la Hay que brincar Rápidamente Hasta el traste Cinco De la cuarta Cuerda Para hacer esto Vamos a verlo Aquí Rápido Hay que moverse Hasta acá Esa traste Cinco Cuarta cuerda Sol Con un bend De preferencia Hacia abajo Para poderle dar Gradualmente El estiramiento Y luego el vibrato El bend Desde un tono De sol a la Gradual Al final Nada más Se le da el vibrato Para después Complementar Ahí Esa frase Marcando sobre todo El reposo De la séptima menor Al arrancar Justo hace esto Se va al sol A la séptima menor Y la estira Hasta tónica Luego un slide Hacia adentro Hacia traste siete A la De cuarta cuerda Do y re Do y re Con hammer En tercera Traste cinco Y siete Mi En segunda Sol Con un bend De tono completo Se desciende Se desciende gradualmente Se vuelve a puntear Se vuelve a hacer el bend Y se le agrega Un vibrato Ahora Actitud Actitud Y después iría ya La última secuencia De mucho ligado También Que sería Esta No se asusten Podemos verla Por partecitas Hay algo aquí También complicado Un poco Como este rollo Que aquí se cambia De posición Muy rápido Aquí es Ligar Lo que se está haciendo En este bend Con esto Que sigue No hay pausa Realmente No hay Sino que se liga Como que se le da Un swing Ahí a esa A este mi O sea No llega directo al mi Sino que hace Una especie de slide Hacia adentro Desde un bend Con vibrato Que es lo complicado Algo así Pasaría entonces A esto Es slide Hacia adentro Después de este bend Justo así Hasta traste 12 De primera Para hacer Mi Pull off Consecutivo Van a ser dos De mi A mi bemol Y a re Do en segunda cuerda Con pull off A la Trastes 13 Y 10 Sol en tercera Traste 12 Otra vez La en segunda Con hammer A do Otra vez Traste 13 Que es como La pregunta Y después Viene la respuesta Y esto Tengo que remarcar Que es una manera Bien bien ingeniosa Y bien creativa De utilizar La escala De blues Y sobre todo Lo que le da Un carácter Bien interesante Ahí es este intervalo Inesperado Justo ahí ¿No? Como inicia Ya ese registro Un poco más grave En la blue note Precisamente Cuando Normalmente Estaría el oído Acostumbrado a esto Y aquí Mr. Friedman Pues más bien Se fue por esto ¿No? Entonces ya teníamos esto Después es Cuarta cuerda Traste 13 Mi bemol Con pull off A re Do y la Con pull off En quinta cuerda Trastes 15 Y 12 Sol en sexta La Do La Otra vez en quinta Con hammer Y pull off Y por último Vendría la secuencia De ligados La secuencia Rápida Que es No toda la secuencia Tiene un Orden Diatónico Sino que hay Por ahí Algunas variantes Es esto Parece que cada Que cambia de cuerdas Cambia de patrón De escala Cambia de fórmula Está bien interesante Si yo tomo Este primer fragmento Me habla de un sonido Muy lidio Si Pero está incluyendo También Un tono de paso Entre segundo Y tercer grado O la tercera Menor También Podemos escucharla Entonces ya no es tan lidio Ya no es tan mayor Sino que tiene ya Una cierta ambigüedad Por esto Y toda esta secuencia La podemos dividir En dos pedazos Que pueden ser Y luego Entonces de inicio Es quinta cuerda Traste 15 Que es do Y se va a hacer Do Re Mi bemol Con hammer Un movimiento muy similar En cuarta cuerda Traste 14 16 Y 17 Que es mi fa Sostenido Y sol Punteando únicamente La primera nota De cada cuerda La primera de cada tres Misma digitación Mismo patrón En tercera cuerda Para hacer la Si y do Y justo llegando al do Se desciende Hasta sol De cuarta cuerda Otra vez Para continuar con Que sería Mi fa Sostenido Y sol En cuarta Igual Con hammer on Tercera cuerda La si Y do Con mismo movimiento Mismo patrón De digitación Y aquí podríamos decir Que estamos tomando Un fragmento De mi menor Natural Pero que pasa Al llegar a segunda cuerda Ya no es necesariamente Un sonido Dentro de la escala De mi menor Natural Sino que aquí ya pasa Por un do sostenido Ya no do natural Sino ahora do sostenido Y conecta con esto Da esta continuidad Y ahí hace si Con un vento Entonces estas seis notas Podrían ya ser Pertenecientes A si menor Ya no a mi menor Entonces llegando A la segunda cuerda Estaría siendo Traste catorce Do sostenido Y estaría siendo Do sostenido Re y mi Con hammers También Y por último Fa sostenido Sol Y la En primera Antes del bend Y justo ese último bend Es bend con vibrato De un tono Y hay que sostenerlo Lo más que se pueda Está complicadón Está cansado Y en particular En la última cuerda En las tres últimas notas De la primera cuerda Yo preferiría cambiar Este patrón de digitación De 1-2-4 A 1-2-3 Probablemente Les quede más cómodo esto Justo ahí Al pasar De tercera A segunda Podemos responder A la digitación Que nos pide En los mismos trastes 1-3-4 1-2-4 Y aquí Utilizar este Como último apoyo Para hacer el bend Con más agarre No olviden Que en mi Patreon Está también El video Con todas las figuras Tocadas muy muy lentamente Y por separado Por si prefieren Ir directo a estudiarlas Comenten Den like Y suscríbanse Activando las notificaciones Si quieren saber más Sobre mi música Mis trabajos Colaboraciones Etcétera Chequen también La descripción Ahí vienen varios links A plataformas digitales Y links también A mis redes sociales Para que me sigan Nos vemos la próxima semana En un episodio más Pero no me voy Sin antes decirles Como de costumbre Ni se les ocurra Dejar de tocar Gracias Y hasta la próxima